¿Qué es la presidencia pro-tempore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico? Yo primero diría que este año, de algún modo, la presidencia pro-tempore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico dio un salto cualitativo y también cuantitativo. Este año, por vez primera, somos incorporados en el programa oficial de los estados. De manera entonces que la Alianza del Pacífico, que era un tratado comercial fundado sobre dos patas, por decirlo de alguna manera, los gobiernos y los empresarios o emprendedores, ahora le surge esta tercera pata, que es precisamente la participación de los congresos de los cuatro países. Y esto a partir de este año es oficial. De manera que esto marca una diferencia rápidamente muy importante. Segundo, yo tengo que señalar también que la vinculación, la coordinación con los demás países se fue estrechando, particularmente por el propio trabajo que hizo nuestra propia biblioteca, que fue precisamente establecer una página de la Comisión de Seguimiento que está linkeada también con la página de los Ministerios de Relaciones Exteriores respecto de la Alianza del Pacífico. Y también es importante destacar el hecho significativo de que hemos conseguido, con la participación, por cierto, de los gobiernos, de colocar algunos temas que naturalmente son relevantes para los cuatro países, que tienen enorme significado para los países. Colocamos uno, por ejemplo, que es precisamente el manejo, ¿no es cierto?, ante las crisis de emergencias, motivada esta fundamentalmente por situaciones excepcionales de orden natural, llámense terremotos, tsunamis, grandes incendios, etc. Creo que hemos tenido un avance sostenido, le hemos entregado a Colombia la presidencia pro-témpore en una actividad que se hizo en Cali, yo diría, muy, muy, muy relevante. A mí, por lo menos, como presidente de la delegación chilena y expresidente pro-témpore, me dejó enormemente satisfecho, básicamente por lo que conseguimos hacer, hicimos actividades en Valparaíso y también en la actividad de junio del año pasado en Puerto Varas, donde además, con la participación de nuestro secretario ejecutivo y además con la participación de Biblioteca del Congreso, logramos, yo diría, acortar distancia respecto de cuál era el trabajo que hacían los ejecutivos y nosotros empezamos a acortar distancia como legislativo respecto de la coordinación con ellos. Primero, la incorporación, yo diría, con mucho más empeño de Colombia. Colombia, de algún modo, ¿no es cierto?, le había costado un poquito más integrarse de manera profunda a la comisión, sin embargo, hoy está integrado con todo. Yo diría que ese es un gran logro. También señalar que el presidente del Senado colombiano estuvo presente con nosotros, adquirió también el firme compromiso de seguir apoyando al actual presidente Potémpora, que es el senador Jimmy Chamorro. Y yo diría que Cali tuvo la ventaja de revisar los temas que ya habíamos estado trabajando con los gobiernos, naturalmente. Hay que recordar que las comisiones de seguimiento son no para establecer cosas propias, sino que básicamente para colaborar con lo que hacen nuestros ejecutivos. Y sí pudimos consignar un tema que fue enormemente relevante, que es precisamente la situación y el comportamiento de los Estados frente a las crisis motivadas por situaciones, ¿no es cierto?, de orden natural, como ya señalaba. Y por otro lado, continuar con el trabajo que dice relación con la facilitación del comercio, particularmente entre los pequeños emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Yo creo que nuestro trabajo ha ido cristalizando con una atención mucho más focalizada en el éxito de este tratado. Nosotros tenemos claro que Alianza del Pacífico, tres de sus cuatro integrantes son países muy vinculados al Asia-Pacífico. Hay uno que está un poquito menos vinculado. Sin embargo, todos los países hemos entendido que Alianza del Pacífico es una gran puerta de entrada para el ASEAN. Y así fue como hemos tenido contacto con ASEAN, ¿cierto?, los países del Asia-Pacífico, del sudeste asiático. Y la verdad es que nos podemos transformar en una puerta de entrada que sea una puerta de entrada que entregue una utilidad tremenda a esos países, pero que le quede una utilidad tremenda también a los miembros de Alianza del Pacífico. Eso lo seguimos fomentando. Hay acuerdos de los países en seguirlo haciendo y, por supuesto, nos entusiasma la idea de hacerlo cada vez más estrecha, esta vinculación con los países del Asia-Pacífico. Nosotros en esa materia estamos absolutamente al tanto de esta categorización que se desea hacer, pero lo que no podemos ni queremos hacer es interferir respecto de las decisiones que están tomando los gobiernos. Los gobiernos van a establecer un criterio para categorizar, por ejemplo, a los países, ¿no es cierto?, asociados a nuestro tratado. Y esa categorización la van a terminar de hacer, y no tengo ninguna duda que fue parte de lo que los jefes de Estado trataron en Cali. Y lo importante es que nosotros podamos, de algún modo, no solo ayudar, sino que también colaborar en el establecimiento de estas fórmulas que permitan establecer la categoría de Estados asociados. Aquí lo importante es ver cómo países como precisamente Nueva Zelanda, yo mencioné Corea, hemos mencionado Reino Unido, en fin, Australia también, son países que están mirando, no como un tratado comercial cualquiera, yo diría este exitoso proyecto que es Alianza del Pacífico, sino que lo están tratando de manera muy especial porque se dan cuenta de la proyección que tiene. Y como lo han sostenido muchos observadores, la Alianza del Pacífico es tal vez la alianza más exitosa que se ha generado, yo diría, en los últimos 30 o 40 años en esta parte del mundo. La Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico